Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bien, con un poco de lluvia. Mándame un poquito entonces, porque yo aquí me estoy afando. Acaba de llover aquí duro. Pégala, un poco aquí. Calor horrible que estás haciendo. Así estaba aquí. Ah, pues ya va a llover por acá. ¿Qué tal ese fin de semana descansado? Un poquito. Fin de semana chiquito. No le ajustó. No le alcanza. Está bien. Muy bien, vamos a darle unos minutos a los compañeros que se vayan incorporando. ¿Ok? Les recuerdo, ¿verdad? La sesión ya está siendo grabada. ¿Qué tal? ¿Qué tal no me gusta? No le apagoricamente. No le apagocas. 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 Gracias. 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 Creo que vamos empezando. Y que luego se incorporen los compañeros. Ok. Tenemos sesión. Sesión 15. Con esto quedamos. A una semana de terminar el módulo, ¿verdad? Así que. No olvide conectarse. Y también realizar. Los pequeños cortos que están en la plataforma. Nuestra agenda para el día de hoy. Saludo. Bienvenida. Presentación del objetivo. El contenido y objetivo de la sesión. Tomamos la asistencia. Desarrollamos la sesión. Y tendremos nuestro cierre. Contenido de la sesión. Programando en Visual Basic. Principios fundamentales. El objetivo es que al finalizar la sesión. Seamos capaces de resolver problemas o escenarios. Haciendo usos de macros. Identificando la forma que mejor de respuesta al problema. Visual Basic. Visual Basic. Es un lenguaje de programación que permite extender las habilidades del programa para cubrir nuestros requerimientos. El primer concepto importante de entender es que cada elemento de Excel es representado en Visual Basic como un objeto. El segundo concepto. El segundo concepto es entender que cada uno de estos objetos tienen propiedades y métodos. Los objetos. Por ejemplo, tenemos el objeto Workbook o libro de trabajo. Que es el que abrimos en Excel. Y representa el libro como tal. Y luego tenemos los objetos. Hojas. Que representa una hoja de cálculo. Y el objeto Chart para un gráfico. Ya lo vamos a ir reconociendo. Las propiedades y métodos. Las propiedades de un objeto nos ayudan a describirlo mejor en todo momento. Todas las acciones que se pueden llevar a cabo con un objeto son conocidas como métodos. Cada elemento de Excel está siempre representado por un objeto de Visual Basic. Y cada objeto tiene a su vez propiedades y métodos que nos permitirán trabajar en nuestros datos. Por ejemplo, un libro tiene propiedades como una hoja de cálculo, el nombre, que sea solo de lectura, que sea guardado. Y entre sus métodos son guardar, cerrar, imprimir, proteger, desproteger. Entonces podemos ver ahí la diferencia. En el editor de Visual Basic, este es un programa independiente de Excel. Están fuertemente relacionados porque este es el programa que nos permite escribir código de programación que estará asociado a las macros. Existen al menos dos alternativas para abrir este editor. La primera de ellas es a través del botón de Visual Basic de la ficha programador. Y la segunda opción es que presionemos las teclas ALT F11 juntas para que podamos hacer el desarrollo. Luego, en el editor de Visual Basic, al lado izquierdo, vamos a ver el explorador de proyectos. Y este es el que nos va a mostrar el proyecto creado para el libro actual y las hojas pertenecientes a dicho libro. También ayudará a crear o abrir módulos de códigos que serán de gran utilidad para reutilizar todas las funciones de código de Visual Basic que vayamos escribiendo. Recordemos que en Visual Basic nosotros podemos insertar un formulario, un módulo o un módulo de clase. Y esto se hace así. Ingresamos al editor de Visual Basic, damos clic derecho sobre el título del proyecto y dentro del menú vamos a seleccionar la opción insertar y posteriormente módulo. Se creará la sección módulos y dentro de la misma se mostrará el módulo recién creado. Se crean las subrutinas que necesitamos. Una subrutina es un conjunto de instrucciones que se ejecutarán una por una hasta llegar a la subrutina final. Ayudan a agrupar varias instrucciones de manera que podamos organizar adecuadamente nuestro código. Siempre tiene un nombre, el cual debe ser especificado justo después de la instrucción sub y seguido del paréntesis. Así como lo ve acá en pantalla. Miren, sub se llama, las subrutinas se llaman mi primer macro y lo que hace es mostrarnos el mensaje hola mundo. Luego, la función del MSG Box se menciona como Message Box. Y esta función nos ayuda a mostrar una ventana de mensajes de manera que podamos estar comunicados con el usuario sobre cualquier error o advertencia que necesitamos darle a conocer. Ok. Aquí está el ejemplo. Y luego dice acá, las constantes del botón en Message Box. Las constantes, si nosotros le escribimos VV OK Only, solo va a mostrar el botón Aceptar. Si le decimos OK Cancel, va a mostrar Aceptar y Cancelar. Y así vemos los demás. Muestra los botones Abortar, Reintegrar e Ignorar o en lugar de Aceptar y Cancelar que diga sí y no. Y así cada uno de estos los vamos a ir desarrollando. Tal vez no todos, pero sí los más utilizados. Y si le ponemos el botón de ayuda para que esta funcione, debe usar los argumentos de ayuda y contexto de la función Message Box. Y este hace que el primer botón sea predeterminado y puede cambiar el número para cambiar el botón predeterminado. Por ejemplo, que vayan dos botones y el segundo sea el predeterminado. Entonces, como les dije en el chat, vamos a entrar a un archivo de Decero. Vamos a cargar Excel. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué bueno que ahí entró? Quería dar señal. Ok. Pero ya logramos. Ah, va. Qué bueno, qué bueno. Bien, ahorita voy a pasar la asistencia, ¿ok? A ver qué dice. Me viene que acá en la zona donde vivo no me da mucha señal. me imagino más que dicen que ha estado lloviendo, por ahí no ha llovido ya está lloviendo ah, de verdad y hoy por favor no pude salir de acá por ejemplo hay que esperar a que pase sí voy a ponerle aquí pero lo bueno es que ya entró ah, sí bien, voy a empezar vamos a ver Adelaida Noemí Alvarado de Martínez presente muy bien Alejandra José Martínez Murán presente listo Ana Maritza Díaz Claros está bien, no Brenda Yamilet Rivas de Bonilla presente muy bien Cristian Alfredo Canizales Ramos presente ok Eduardo José Peña Hernández está bien, no Elvin Samael Cruz Nieto está bien, no Gerson Eli Sánchez García presente listo Isaac Adalberto Arias Martínez no Jacqueline Verónica Rubio Estrada presente listo Luis Salvador Batarce Soto presente listo María del Carmen Vichal Terramero presente listo Mauricio Isaias Hernández Martínez presente muy bien Melvin Peña que dijo no poderse conectar Noe Rodolfo Arqueta Mena ¿qué se ha contado? no Sandra Yanet Corellana Pineda presente listo Vladimir Arturo Nieto Zacapa presente listo Walter Alberto López Vigil no Jan Silicet Ayala Melgar presente listo Jennifer Patricia Presa Pineda presente muy bien ahora repitiendo Ana Maritza Díaz Claros Eduardo José Peña Hernández presente ok gracias Elvin Samael Cruz Nieto no Isaac Adalberto Arias Martínez presente listo Noe Rodolfo Arqueta Mena y Walter Alberto López Vigil no ok empecemos entonces bien les decía abrimos un nuevo archivo de Excel no tenemos nada ahí ahorita lo vamos a empezar a trabajar lo primero es que vamos a guardar ya el archivo como formato de macro entonces vamos a ir archivo guardar como busque la carpeta donde usted va guardando todos los archivos como alumno ordenado ya negado que tenemos y le vamos a poner práctica sesión 15 y libro de Excel habilitado para macros ya está práctica sesión 15 libro de Excel libro de Excel habilitado para macros ya ok vamos a aceptar y a guardar ahorita le pongo la asistencia no hay bien guardar y listo práctica sesión 15 primero vamos a aprender ahora vamos a trabajar desde cero la macro pero lo vamos a hacer programando unos mensajes entonces vamos a la ficha programador o desarrollador y le vamos a dar click acá donde dice visual basic o decía que presionamos alt f11 la tecla visual basic el comando visual basic y luego eso vean cuando le demos click va a aparecer este si cubre toda la pantalla cubre toda la pantalla o solo una parte de ella ahí como usted lo quiera tener ok ya estamos en ese punto si bien ahora observemos ahí esperemos se que que no no acá hola hola yo no sé dónde se entró primero abrió excel a ese archivo ya lo guardó como práctica sesión 15 libro de excel habilitado para macros ya va ahora tiene que venir aquí a la ficha programador y después le da click ahí donde dice visual basic y cuando le den visual basic le va a cargar esto pero sabe que a mí no me aparece lo que le aparece al lado todas esas opciones que le trae a un lado ya se las vamos a poner entonces y porque no las tiene va ahorita voy ahorita voy ahorita voy en la ficha ver acá o el menú como quiera llamar primero le va a dar click acá donde dice explorador de proyectos y cuando le dé click aquí tiene que aparecerle esta parte solo la de arriba si ya ya aparece va ahora vamos otra vez a la ficha ver y ahora marcamos donde dice ventana propiedades para que le aparezca este de aquí abajo ventana propiedades ya me apareció va ok solo que usted dice tiene abierta dos tiene dos hojas en el libro si no si lo que pasa que en algún momento aprendimos a configurar cuántas hojas nos cargue entonces yo le dije dos predeterminadas pero ya le quité una va ya me tiraba sobre una hoja yo veía que se tenía dos si pero eso no se preocupe pero si ya ok ahora si seguimos ay 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 bien ahora que ya tenemos el explorador y ya tenemos la pantalla igualita vamos a aprender a crear un módulo esto es para hacer las programaciones ok entonces todos aquí donde dice vba project práctica sesión 15 le vamos a dar clic derecho luego insertar y por último módulo y le va a cargar aquí una carpeta que se llama módulos uno módulo uno y la página en blanco para que empecemos a trabajar si bien todo lo demás lo tenemos si ya ok entonces vamos a crear una primera macro desde acá qué vamos a hacer vamos a escribir sub espacio mi primer mensaje abre y cierra paréntesis cuando usted presione enter automáticamente le va a cargar el en sub y el cursor va a quedar en medio de esos dos códigos presiona una vez la tecla tab que es la que está a la par de la q para que deje un margen y entonces usted escribe message box acá hola mundo el sub que pusimos perdón me podría repetir de nuevo luego de escribir sub mi primer mensaje ajá paréntesis abierto y cerrado ajá enter ajá entonces de ahí en medio presiona una vez la tecla tab la que está a la par de la q y escribe el código eso solo es para orden no le afecta en nada entonces como les decía sub la instrucción sub es la abreviación de una sub rutina en otras palabras el conjunto de instrucciones que se ejecutarán una por una hasta llegar al final o sea hasta llegar acá y ahorita la primera instrucción que le hemos dado es que nos muestre ese mensaje o ese cuadro de mensaje luego de escribir ese eso ya no que está ahí todo ok no importa si va mayúscula o minuto todo lo que está en azul tiene que ir tal y como está en pantalla igual el msgbox así tiene que escribirse así como lo tiene usted así como está ahí ok ya lo que está entre comillas no importa le podemos agregar acá los signos de admiración así y la palabra mi primer mensaje no importa si va en mayúscula la primera está en mayúscula así como está voy a cambiar entonces tan 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 eso ya lo tienen ya bien, entonces mire guarde los cambios primero aquí en este disquito guardar práctica sesión 15 después de eso acá en este botoncito verde dele clic le da ejecutar y ahí está su primer mensaje si alguien no le funcionó dígame, ¿verdad? ¿me puede repetir el paso después del disquito? en el botón verde que dice ejecutar ahí le tiene que dar clic dice ejecutar ¿qué hicieron después? creo que me quedé después que escribimos ahí ¿qué le dieron? clic ¿a dónde? no, espéreme, espéreme no, no es así la cosa vamos paso a paso estábamos acá escribió esto le dio guardar y solo hemos presionado este botón ejecutar aquí le dice ejecutar nuevamente ya le tiene que aparecer este cuadro si 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 una vez usted ya lo vio y ve que funciona le damos aceptar ok aquí en Visual Basic nosotros podemos agregar comentarios por ejemplo vamos a ponerle una comita simple y vamos a escribir acá ejemplo uno cuadro de mensaje con un con un solo botón y cuando usted se mueva hacia otra línea ese texto debe aparecer en color verde ok ya está le funciona vamos a crear otro ejemplo ejemplo dos me me quedé profe que hizo para que se pusieran verde la letra necesito que estemos más atentos primero teníamos que poner este signo es una comilla simple y les dije yo que después de escribir usted le da clic en cualquier otra línea y él automáticamente se pone en verde ok luego después del en su vamos a agregar un nuevo comentario igualito que el que acabamos de poner arriba no no ¿Listo? ¿Ya se le puso en verde? Sí, sí funciona. Ok. Bien. Ahora ponga ahí el ejemplo 2 y vamos a agregar un nuevo código. Cuando nosotros ponemos otra vez sub, vamos a poner aquí mensaje título, ese será el nombre de la subrutina, mensaje título. Ok. Y en el código, acá, bueno, primero escriban eso y hasta que ya lo tengan con el sub, yo continúo. Listo. Ok. Hola, mundo. Luego una coma, espacio, coma. Y entre comidas le pondremos mensaje especial. Ok. 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 ¿Ya lo escribió? No, todavía no. Ok. Ya, solo tengo una pregunta. Dígame. Si en el apartado cuando ponemos subespacio, digamos mi primer mensaje no va junto, no funciona. El detalle es que cualquier subrutina o por ejemplo el nombre de la macro no puede ir con espacios. Tiene que llevar o todo unido o le puede poner un guión bajo para separar una palabra de otra. Ok, pero tiene que llevar un seguimiento ya sea por algún signo. Sí, no pueden ir separados. Ok, gracias. Bien, cuando ya lo tenga y le de ejecutar, mire, puede seleccionar cuál de los dos quiere ejecutar. Vamos a seleccionar mensaje título y le vamos a dar clic en ejecutar. La diferencia es, mire que aquí dice mensaje especial. Ok, ya en el anterior, en el primero que hicimos, solo dice Microsoft Excel. Ok, ya en el segundo, se dice mensaje especial. Ok, ya en el segundo, se dice mensaje especial. Ok, ya en el segundo, se dice mensaje especial. Bien, los que ya lo probamos, ¿le funcionó? Sí, a mí me funcionó. Sí, funciona. Ok, perfecto. Podemos avanzar o ya, todavía no. Podemos avanzar o ya. Sí. Sí. Ok, hagamos un tercer ejemplo. Ejemplo. Una simple, ejemplo 3. Este ejemplo 3. Este ejemplo 3 es un cuadro de texto con los botones. Entonces, aceptar y cancelar. Recuerde que al poner la comilla simple, estamos agregando un comentario. Vamos a poner el mensaje cancelar. Y acá, mire el Visual Basic OK. Eso es lo que me escribe. Y acá, mire el Visual Basic OK. Y acá, mire el Visual Basic OK. Gracias. 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 ¿En qué funciona? ¿En qué funciona? Perfecto. ¿En qué más? Sí. Funciona. Muy bien. hagamos un cuarto ejemplo. Ejemplo 4. Obtener valor del mensaje. Si observamos cada vez que hemos ido viendo los ejemplos, nuestro grado de, no dificultad, sino que se va modificando, va pidiendo más, vamos haciendo otras acciones. Entonces, por ejemplo, acá, obtener valor. Recuerde que para la subrutina siempre hay que abrir y cerrar paréntesis para que se lo reconozca como el código. Vamos a agregar, los comentarios los puede agregar donde usted los necesite. Primero realizamos la pregunta. Sabe que es un comentario porque está en color verde, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a ocupar ya paréntesis y vamos a hacer una pregunta. ¿Quieres pintar de rojo la celda A1? ¿Ok? Eso va entre comillas. Y le vamos a poner las opciones sí o no. Y si marca yes, va a ser colorear A1. ¿Ok? Entre comillas. Cierro el paréntesis. Me regreso. Y segundo, manejamos el resultado. ¿Ok? Entonces, si resultado de Visual Basic Yes, entonces, le vamos a poner acá que range es para ubicarse en una celda en específico. Entonces, le vamos a poner el nombre de la celda en la que nos queremos ubicar. Y con este código le decimos que el color del interior es igual a rojo. Y acá es importante que le escribamos el fin del if. Este if funciona tal y como lo hacemos en una función de Excel, ¿verdad? Que si da verdadero, realizamos una acción y si da falso, realizamos otra. Y ya sé. Y ya sé. Cuando ya lo tenga, pruebe con el no y pruebe con el sí. Gracias. 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 ¿Alguien ya lo probó? Todavía no. 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 No hace nada. Pero si yo vengo y le digo que si la quiero pintar, me la pinta de rob. Voy a quitarle el formato. Tengo acá las macros que son las subrutinas que acabamos de crear. Y si yo le digo acá obtener valor ejecutar, quieres pintarlo de rojo, y ahí me lo hace. Ok. Revisemos el código. ¿Quieres cambiarle el color, si en lugar de rojo lo quiere azul, lo quiere azul, porque es, no puedo cantar, blue. Me ejecuto, si, ya me lo hace, ya me lo hace, ya me lo hace. Miren. Sub. Ahora vamos a poner. Mensaje. 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 Mensaje, icono. Ok. Aquí vamos a hacer esto. Asignar. 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 Valor. Message. Box a una variable. Recuerde que en verdecito es comentario. La variable se va a llamar resultado y esta va a ser igual al message box entre comillas. Desea continuar. Cierro comillas. Cierro comillas. Y le vamos a poner aquí el yes, no. Más. Le vamos a poner el. Cuestión. Cuestión. Visual Basic. Cuestión. Así como lo ve en pantalla. Ok. Y ocupamos un if. Si. Si. Resultado. Igual. De visual. Es. Yes. Entonces. Nuestro. Message. Será igual. Hiciste. 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 Clic en. Sí. Ok. Si. No. Para eso se ocupa el. El. Si. No. Mandamos otro mensajito que le diga. Y. Si. Estés. Clic. En. No. Ok. Y. No. Olvidemos. Cerrar. El. If. Ahí está. Miren. Voy a subirlo un poquito. Para que lo puedan ver. Ahí está. Después. Bueno. y luego. Ok. Primero ya. Oh. Oye. gustó. gracias. Ya otra parte. o, o, las veces. Ya estamos, pruébelo, ¿verdad? Sin compromiso. Gracias. Y entonces, ¿ya lo probamos? Todavía no. ¿Quién escribió? ¿Ya está? Tiene que presionar acá. Ay, aceptar. Quiero ver que me equivoquen. ¿Qué mensaje da? Quiero ver el resultado. Quiero ver el resultado. Bueno, pues en teoría está bien, pero aquí la puse. Quiero ver. ¿Qué es lo que es diferente? ¿Será el nombre? ¿Qué es lo que es diferente? Vamos a ver ahora. Sí, ahí está. Tienes razón, eso es lo que hizo la diferencia. Bien. Gracias, gracias. Ok. Llegamos hasta acá. No había visto la hora. Yo no lo sé. Dejo de compartir. Voy a hacer una captura y se los mando para que lo puedan revisar. Ok. Si ya le funcionó, genial. Si no, revisa y corrige. ¿Listo? Ok. Ok. Bueno, pues, pasen feliz noche. Y si tienen dudas, me escriben, pero no les prometo contestarles ahorita. Pero sí les ayudo. ¿Ok? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.